Aquí también se entrena, aquí también hay estrategias, aquí también se luce la camiseta con orgullo, aquí también solo los mejores son convocados para competir con las mejores selecciones, aquí también hay un tigre, un Ronaldo, un Chicharito y hasta dos pulgas, aquí algunas veces el balón es cuadrado, a veces tiene forma de espátula, de cortadora, de máquina de coser y hasta a veces es un robot, aquí también hay sueños, emociones, abrazos, alegría, pasión, aquí también hay fanáticos, también hay finales y también hay campeones, aquí también está el mejor talento, bienvenidos a una competencia de excelencia, donde todas son jóvenes promesas, WorldSkills Américas Bogotá 2014 compite la excelencia, del 2 al 5 de abril en Corferias, esta es una iniciativa que solo el SENA hace posible.